Una viejecita que asumí y te invitó para llevarla a pasear La llevó sin querer hasta un baile popular En aquella fiesta su compadre encontró y este enseguida le habló El sabor, el calor, el nuevo rico pilón Ven, le digo muy corte que voy a enseñarte Lo sabroso y rico que el rico pilón Mami, pero ven, yo sé que tú dirás El sabroso es esto Y es tremendo vacilón El bailar pilón Efectivamente la viejita aprendió Toda la noche bailó Y al combate el pilón En esta forma cantó Se acabó la miseria Coge pilón Coge pilón Coge pilón, se boto el refresco 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 A ver como te lo explico Voy a cantarte sin veneno El pilón que te acelera Se te mete por los pies De pronto te sientes pleno Ay que rico Dale que cuando lleguen los de primera El espectáculo está lleno Y no es extremo Ay que rico Dale como es Ay que huevo Que rico, que rico, que rico Que huevo el pilón Que rico, que huevo Vaya Te pusieron la venta a los caballos Se soltaron Y en los cuadras Mano pa' arriba Ay que rico Ay que rico La manito arriba La manito arriba La manito arriba La manito arriba Ay que huevo Ay compa Ay que rico está esto Y la abuela se cansó De ver cintura con esto Pilo Pilo Pacho Alonso Lobo Cuco Enrique Bocne El que pilla más goloso El que pilla más golos La manito arriba El que pilla más golos El que pilla más golos El que pilla más golos Cintura y la abuela